Como lloramos en manos Alzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó Alzar, wow, 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 wow Alzar, wow, 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 wow Da un paso al frente Es algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Tú es el gran, yo soy puro en la luz Si tú respiras, tienes que adorar Que nada te pida alzar Alzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó Alzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó Alzar delante de su presencia Alzar delante de su presencia Él es quien resucitó Alzar delante de su presencia Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A adorar Da un paso al frente Es algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que eres santo Pues el mal yo soy murió en la luz Si tú respiras, canta Si tú respiras, tienes que adorar Que nada te pida avanzar, avanzar La fe de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó A avanzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien resucitó A avanzar, el hambre de su presencia Su amor es quien nos sustenta Eres Dios, eres quien resucitó A avanzar, a Dios vamos a adorar A avanzar, a Dios vamos a adorar Eres Dios, eres quien resucitó A avanzar A avanzar Oh 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 Gracias por ver el video.